Hola Androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo un vídeo repleto de novedades que estoy segurísimo que te va a gustar porque aparte del sorteo de un Oppo R7S, te voy a compartir el nuevo proyecto en el que estoy enfrascado junto con todo el equipo de ProAndroid.com. Estoy muy feliz de presentarte la revista de ProAndroid. Y es que así es Androides, llevamos estos últimos meses currando a tope en este proyecto que espero que os encante y que le deis mucho amor. Se trata de una revista mensual que iremos sacando todos los meses, gratuita para vosotros y ojo, con contenido exclusivo, es decir, no está simplemente maquetando los artículos sino que todo lo que hay, tanto las entrevistas, los reportajes, reviews, aplicaciones todo es exclusivo para la revista de ProAndroid. Los que ya tenéis ProAndroid.com como vuestro sitio web preferencia para novedades Android ya sabéis que hemos sacado la de octubre y la de noviembre a modo de prueba para ver qué os parecía y tras ver que os ha gustado mucho, aquí tenéis la de diciembre, todas son muy completas de alrededor de 40 páginas, así que esperemos que le deis una oportunidad que le echéis un vistazo porque estamos seguros que te va a encantar. En la descripción encontrarás el link de descarga para que la puedas leer y entre muchas otras cosas tenemos un top de los mejores móviles de cada gama como bien indica el título, tanto de menos de 200 euros, de 200 a 350, de gama alta sobre los mejores tablets en relación calidad-precio, aplicaciones para la Navidad, reviews y muchísimo más. Y así es Androides, dentro de la revista tendréis como participar en el sorteo de este Oppo Air 7S que se va a llevar un miembro de la comunidad. Aquí tengo que darle todo el mérito al genial equipo de ProAndroid.com que ha hecho este proyecto viable y cuando la miréis veréis que tanto la redacción como la maquetación está al nivel de las que os podéis encontrar en el criosco pero de manera gratuita para vosotros. Así que este es el nuevo proyecto que estamos tirando adelante en ProAndroid, la revista de ProAndroid que esperemos que la disfrutéis mes tras mes. Imagino que muchos decís, bueno es que yo soy más de mirar vídeos porque me da palo leer. Pues os recomiendo que como mínimo le deis una oportunidad de este mes a la revista ya que os aseguro que os va a sorprender. Así que nada Androides, espero que la revista de ProAndroid os guste tanto como a mí y os quiero desear muchísima suerte para que seáis el ganador del Oppo Air 7S. Así que nada Androides, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima Androides.